¡Suscríbete! 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 La victoria la tenemos por Cristo Confiamos en él, aunque no lo hemos visto Voy tranquilo, esta tierra llora conquista Estamos predicando el evangelio en la nación Estableciendo un reino en esta tierra y en los corazones Con poder, amonición y autoridad Nada nos detiene pues predicamos la verdad Hoy, este es el ejército de Dios Un ejército sobrenatural que no pertenece a esta tierra Pues aunque andamos en la carne, no militamos en una carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Porque no nos ha dado Dios su espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Nuestra misión es dedicar al evangelio Llevar las buenas nuevas a todas las naciones Este es el ejército de Dios Sencillo, nosotros no andamos solos Y que quede claro, nosotros andamos con Cristo Nuestro Dios, nuestro Señor Nuestro Salvador Nuestro Capitán Oye, reggaetondelcielo.net Sexy Este es el Army Y este es Gerber El Creativo Musical ¡Así que Ilehem! ¡Agradecemosטos! ¡Agradecemos уже a mi decomposa ¡Agradecemos regularly ¡Agradecemos a mianse! Gracias.